Las conservas de toda la vida vuelven a estar de moda en bares y tabernas, pero ya no es como antes. Ahora se cuida tanto la presentación y la elaboración que se habla incluso de propuestas gourmet. Muy atentos porque así dan la lata tres locales en Madrid. En el barrio de Salesas encontramos el Económato, cuyo propósito es dignificar la hora del aperitivo con las mejores conservas internacionales. Queremos darle a la conserva el valor que se merece porque consideramos que es auténtica cocina gourmet en lata. Uno de los platos de nuestra carta de cocina con conservas que más gustan a nuestros clientes es la causa limeña, que se elabora con puré de patata y ajé amarillo y que va acompañada de sardinas picantes. Nos vamos hasta la conservera de la compañía gallega Frinza, justo enfrente del mercado de San Miguel. Lo más demandado aquí son los platillos de excelentes conservas para tomar y las latas para llevar a casa. En este delistor de Frinza se pueden degustar nuestra gama de productos de mayor calidad, todos procedentes de las rías gallegas. Como veis, la presentación es muy sencilla. Nuestros berberechos se envasan de modo artesanal, a mano, y los acompañamos de unas patatas fritas. Y para beber, una cerveza. El maridaje clásico en Madrid. Nuestra última parada es la lata montada, entre sol y cibeles. Este es el mejor ejemplo de que con una conserva de calidad se pueden hacer originales platos y siempre acompañados de la mejor cerveza. El concepto de la lata montada siempre es recetas propias de alta cocina a partir de una lata de conserva. Como plato, una mini degustación en la cual siempre lleva unos mejillones con su mousse, un pulpo en parmentier y una ventresca con un tapena de aceitunas, todo de la brújula. A que comer de la talla no es lo que era. Ahora es mucho mejor.